¡Hey! ¿Qué tal viajeros internautas? Y bienvenidos a mi canal, Paolo's Beer. El día de hoy voy a reaccionar a un video que seguramente me va a hacer llorar. Se trata de un cortometraje de Pixar que se llama Kidbull. Es el juego de palabras de Kitty y Pitbull. Y digo que me va a hacer chillar porque todo el mundo lo ha dicho. Eso lo vi en varios comentarios sobre este cortometraje. Aunque pues yo con cualquier cosa que trate de historias con perritos y gatitos y todo así bonito, pues no. ¡Soy bien chillona! Entonces en este video voy a intentar no llorar. Que va a estar cabrón, wey. Va a estar cabrón. Soy bien sensible. ¡Sincronización! ¡Kidbull! Pixar Spark Shorts. 8 minutos 58, entonces si está bastante largo, es muy probable que voy a cortar este video. O sea, de por sí aquí ya se ve súper tierno el gatito porque es un gatito todo negro. Y entonces me recuerda a mi gato médica. Así con los ojos súper grandes, es bien cute. ¡Ay! Le piqué sin querer. Bueno, está bien. ¡No! ¡Pausa! ¡Pausa! Ok, ya. Audífonos listos. Cerveza lista y video en 3, 2, 1. Por favor, no quiero llorar. Está bien padre el arte, el estilo. Un galleto. Un galleto. Un galleto. Un galleto. Un galleto. Ay, así yo le hago. Pss, 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 pss. Unos patillos. No lo puedes escribir. Es basically tú. Oooo. Es muy creo. O cojo. Ui. Es casi… ¡Llevo un nuevo amigo! ¡Vecino! ¡Está libre! ¡Ay, mi vida! ¡Está tan hermoso! ¡Ah, cañón! ¡Bien hardcore el gato! ¡No quiero jugar! ¡Ay, cañón! ¡Está bien pesada! ¡Qué trasero! ¡Yay! ¡Sí! ¡Me encanta jugar con tapaditas! ¡Tapaderitas! ¡Oh, shit! ¡Corre, corre! ¡Oh, se lo regresó! ¡No puedo avanzar! ¡No puedo avanzar! ¡Ay, no sé cuál es más tierno! ¡Oh, ya se asustó! ¡Mejor que no le muestre su elefantito! ¡Oh, maldita sea! ¡Lo estaba pinche sospechando! ¿Qué le iban a hacer para eso? ¡Está un lastimado! ¡Oh, mami! ¡No es que quiere ayudar! ¡Pues qué pobrecito! ¡Pues todo chiquito! ¡Le da miedo todo! ¡Oh, todavía está bien lastimado el pobre y lo apincha rasguña! ¡Oh, la colita hacia adentro! ¡Sí! ¡Tapaderita de la amistad! ¡Se está acercando, mi amor! ¡Oh, sí! ¡Pobrecito! ¡Oh, pobrecita puede ser hembra también! ¡Oh, sí! ¡Oh, me voy a empezar a romper las heridas! ¡Ronroneas y lo vas a hacer así curar! ¡Bien bonito! ¡Ay, me está moviendo la cola! ¡Al fin son amigos! ¡Yay! ¡Malditos humanos! ¡Sí! ¡Huyan! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, me encantan los patitos del gatito! ¡Corre, vamos! ¡Ah, sí! ¡Ah, mira! Ya no hay nada, estúpido ¡Me caga esa gente fea! ¡Horrible! ¡Le muere la colita! ¡Ay, ya! ¡Sus cicatrices se ha curado! ¡Está enorme! ¡Ah, me da miedo nada! ¡Mira, estoy con él! ¡Ay, no llores! ¡Es que fue el primer caricio que le he dado! ¡Yay! ¡Ay, ya se acabó! ¡Casi lloró! ¡Mamor, es que pudieron escapar! ¡No, yo! Bueno, ya ¡Ah, maldito sea! No sé por qué pensaba que... O sea, se pasó súper rápido O sea, no sé por qué según pensaba que iba a seguir la historia, pero... ¡Ah, cómo fueron acercándose y ya se hicieron amigos con la tapadera de la amistad! ¡Ah, me pegué! Y luego ya que se acercó el gatito y ya le quitó todo el miedo y lo insistió y ya movió la colita y ya se hicieron amigos... Y luego lo ayudó a escapar y así con sus patitas... Y así con sus patitas... ¡Así, ándale! Y ya, pues logró escapar... Lo bueno sería ver como la redada de policías en el lugar donde estaban usando el pobre pitbull... ¡Ay, me encantó! ¿Por qué tengo que ver cosas tan tristes? Ok ¡Jajaja! Bueno, me salió una lágrima ¡Ah! Y eso es que no me puse contra el agua ¡Jajaja! A ver si no me hago toda... ¡Ah! ¡Ay, no sé! ¡Ay! Todavía no me recupero Es que es como que vuelvo a acordarme y me da así el sentimiento ¡Ah! ¡No puedo! ¡Es tan tierno! El arte en sí, o sea, lo hicieron tan... Tan simpático todo, o sea... La parte en la que ya cedí completamente fue cuando la persona, la otra chava, lo acarició O sea, yo creo que fue su primera así caricia Entonces fue como... ¡Ay! ¿Me entienden? O sea, fue como... ¡Ay! Y luego él así... ¡Ay! ¡Ay! Yo quiero acariciar pitbulls... ¡Ah! Y tener gatitos también Creo que este es el video donde más hablo así súper... Pero es que es tan tierno, no puedo evitarlo Lo siento, es otra parte de mí Les estoy mostrando un aspecto que muy rara vez he mostrado en público y así Pero está chido porque así cambiamos un poquito más como el estilo de ambiente onda del canal Obviamente este cortometraje es para hacer también conciencia de cómo usan a los pobres pitbulls, también a los Doberman, Rottweilers, Char-Pei, Cha-Chao, o sea, todo ese tipo de perros de pelea Es horrible que haya gente tan fucking mierda que use estos pobres animales para su estúpida diversión jodida Ahora me enojé La verdad me hubiera gustado mucho que se viera que atrapaban a los tipos malos que usaban al pobre perrito para las pinches peleas Pero bueno, eso lo haré en mi imaginación Lamentablemente esto pasa en la vida real más de lo que uno quisiera Es horrible, si ustedes ven a alguien maltratando perros o sospechan de alguien que está usando perros para las peleas Denuncien, hablen con asociaciones de protección para animales, todo Y también creo que es una campaña para cambiar un poco la perspectiva, la percepción que se tiene sobre los pitbulls Hace unos años era un tipo de perro y ahora son los pitbulls Y la verdad tienen una pésima fama cuando la verdad son totalmente lo contrario Nada que ver como los quieren pintar Son un amor, están hechos de amor y músculos, pero mucho amor Lo digo por experiencia porque en mi familia tenemos pitbulls Son los perros más cariñosos que hemos tenido en nuestra vida Y dan muchos, muchos besos infinitos Siempre que estaba en la casa tenía que tener cuidado de no usar shorts O tener así las piernas descubiertas Porque en cuanto podían llegaban y empezaban a lamer y lamer y lamer Y me lamían todo así largo y alrededor y todo Y la pierna me dejaban toda babiada Y a veces era tanto que te querían dar besos que les tenías que ya decir así Que ya basta, porque si no, no te dejan de dar besos A mí en lo personal y en mi experiencia personal Yo considero a los pitbulls como unos perros llenos de puro amor De hecho sigo chingo de cuentas en Facebook de pitbulls O sea, todos los días veo fotos de pitbulls porque me vacinan, me encantan Son súper bonitos, todo tipo de perro me gusta Pero es uno de mis preferidos No es por ser, pero sí son perros muy geniales Al menos estuvo muy bonito al final que el gatito y el pitbull al fin encontraron a familia Y que justamente aceptaran al pitbull junto con el gatito Me gustó bastante este corto, la verdad creo que si lo vuelvo a ver vuelvo a chillar Y díganme aquí abajo en los comentarios ¿Lloraron? ¿No lloraron? ¿Tienen alma? ¿No tienen alma? No se crean No pasa nada si no lloraron, no todos son tan sensibles como yo Pero ahora ya lo saben, lloro con este tipo de cortometrajes Y lloro muy fácilmente con cualquier tipo de historia de perritos y gatitos y todo lo relacionado Justamente me acabo de acordar que tengo estos dos libros Estos libros te hacen llorar como una maldita niñita Se los recomiendo, estos libros son lo mejor Creo que los voy a volver a leer para llorar No sé por qué, encuentro cierta satisfacción con esto Súper, súper recomendadísimo, se llama El perro guardián de las estrellas Y es hermoso, son una obra de arte Disfruté muchísimo esta video de reacción Espero que a ustedes también les haya gustado Así que no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a mi canal Yo soy Paolo Obsbeer y nos vemos en el próximo video Chao, chao Chau 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 Chau